Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Vamos con una nueva partidita del Call of Duty Black Ops 3 Y en este caso vamos a jugar a juego de armas en el mapa de Combine Un mapa que muchos no habréis visto en este juego, no sabréis ni que existe Dado a que sale muy, pero que muy, muy poco Pero bueno, vamos a ver si conseguimos sacárnoslo Aunque no nos conozcamos el mapa ni nada de eso Vamos para allá Vale, perfecto A ver, a ver, a ver Tengo uno detrás de mí Es decir, ya nada más empezar tengo uno apuntándome Claro que sí, como tiene que ser Pues toma Vale Vámonos Seguimos, seguimos, seguimos Se me va la mira, se me va la cabeza, se me va todo Mientras no se me vaya el arma Ole Toma ya Vámonos por aquí ¡Ay, Dios! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! No, tío No, tío Y eso que le disparé, le disparé Aquí queda constancia Venga, vamos a por el próximo A ver qué más cosas nos pueden ocurrir aquí Ha muerto en extrañas condiciones Y yo no quiero ser igual ¡Madre mía la pistolita! ¡Madre mía la pistolita versus faro, tío! Y que gane la pistolita, tío Ahí se ve la caña Que es este arma ¡Madre mía la pistolita! ¡Madre mía la pistolita! ¡Madre mía la pistolita! ¿En serio? No, no me lo creo No me lo puedo creer ¡Enemigo muerto en combate! ¡Imposible! Es totalmente imposible ¡Joder! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vale, no nos salía ni la mira Ni el puntito en la mira Pero bueno, no pasa nada ¡Hostia, hostia! ¡Madre mía, tío! ¡Venga, va, 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 va! Esto se gana, joder Esto se gana ¡Vamos, vamos! Baja, impecable ¡Joder! Pero ¿dónde está la peña? ¡Muere! ¡Eliminador abatido! ¡No! ¡Me las piro! ¡Me matan! ¡Uf! ¡Huye! 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 ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Qué suerte tenía, chaval! ¡Infantería neutralizada! ¡Vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, tío! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Hostia! ¡Que me disparan basocas también, ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Toma! ¡Tacom! ¡Solicito despliegue a nueva zona de actividad! ¡Hemos ganado, chavales! ¡Ja, ja, ja! ¡Uf! ¡Vamos a ver la cámara final! ¡R-P-G! ¡Uf! Ahí está. Todavía estoy hasta nervioso. ¡Ja, ja! Pues nada, chavales. Si os ha gustado la partida, ya sabéis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Se meten conmigo, no lo cuentan.